La ciudad y el pueblo por donde andé, del norte soy mi papá El cerebro está aquí arde, te los pongo a bailar, vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima y aquí puro no está rima Por eso no se me arriman si a los guangos son marina Porque andamos en la mira, puro cartel del noreste, tamaripas en la cima Simón y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mandorri y la mera verga, arriba de la mate pasa raca verga Y hay no más, el chisqueado viene y va con ropa militar Me los pone a bailar y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato, el chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco, carga varias placas la pechera El tartal es abierta a una lombrera, de 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera, tengo zumbando Este rolón bastardo se le mira al borrado y al chencho peloteando Andamos equipados, cualquier tipo de evento Si andamos en los carros, guapata también le entro Las noches están tibias y andamos en la fiesta Todos mis hijas pilas para lo que se ofrezca Y lápiz en los carros, los diamantes en el cuello Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN, respetos pa'l señor huevo Y pura bola, treviño, la bandera que traemos Solo de mirarme saben perfectamente que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre en aquellos tiempos que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo es porque ya coroné Ya no supe en el antro ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relato Y el pueblo por donde andé Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro neta rima Por eso no se me arriman Si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Estamos rimpas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la muerte pasa raca verga Y hay no más El chisqueado viene y va Con ropa militar Se los ponía a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta a una lombrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Se andamos en los carros Guapuata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis hijas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme sabe perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relato La ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro no te rima Por eso no se me arreman Si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaulipas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mantorri y la mera verga Arriba de la muerte pasa raja verga Y hay no más El chisqueado viene y va Con ropa militar Te los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricuazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta a una lombrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho pelotón De 500 gramos mi cadena Andamos en los carros, guapata también le entro, las noches están tibias y andamos en la fiesta, todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca, y latos en los perros, los diamantes en el cuello, se prende la discoteca cuando agarramos el pedo, aquí puro CDN, respetos pa'l señor huevo y pura bola treviño, la bandera que traemos. What's wrong with my mind, I can't see anything I find, when I look at myself, I see nothing good, I see all the fly. No, 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 no. Solo de mirarme saben perfectamente que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre en aquellos tiempos que eran de desmayo No miran patrullando una super a un lado Los radios van sonando andamos equipados Si me miran sonriendo es porque ya coronea Ya no supe en el antro ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relato La ciudad y el pueblo por donde ande Del norte soy mi padre El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro en esta rima por eso no se me arriman si a los wangos o marina Porque andamos en la mira por un cartel del noreste tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raca verga Y hay no mas El chisqueado viene y va con ropa militar Se los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El shiripazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lumbrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Se andamos en los carros Guapata también dentro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis hijas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme Saben perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relato La ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro no te rima Por eso no se me arriman Si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados Hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate Pasa raja verga Y hay no más El chisqueado viene y va Con ropa militar Me los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque Pa' perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres detrás En el casco carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lumbrera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme sabes perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado No nos gusta el relaj La ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro nuestra rima Por eso no se me arriman Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaulipas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados Hechos verga Mango Rick y la mera verga Arriba de la mate Pasa raca verga Ay ay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Me los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lombrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Se andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis hijas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los cerros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme sabe perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Que eran de desmayo Andamos equipados Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras Las morras van bailando Tengo varias a un lado No nos gusta el relato Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Te los pongo a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque Pa' perderme un rato El shiripazo anda guerreando Y trae tres letras En el casco Carga varias placas La pechera El tartal es abierta Una lumbrera De trescientos gramos Mi cadena Los pongo a gozar Con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que sea fresca Y latos en los cerros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme Saben perfectamente Que ni siquiera Deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo No miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran Si me miran sorriendo Te los pongo a bailar Vamos a tirar Dile a tu vecina Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro neta rima Por eso no se me arriman Si a los wangos o marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaulipas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados Hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate Pasa raja verga Y hay no mas El chisqueado viene Y va Con ropa militar Me los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque Pa perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras En el casco Carga varias placas La pechera El tartal es abierta Una lombrera De 300 gramos Mi cadena Los pongo a gozar Con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Quilates en los perros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme sabe perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Cuando los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relato Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi padre El cerebro está...